Confusión y molestias generó en los ciudadanos el cambio de ruta de los buses que dejaron de circular desde este sábado por las avenidas Quito y Machala para ir únicamente por la calle José Mascote en Guayaquil. Muchos aseguraban desconocer la modificación. Ya 500 buses empezaron a circular en la calle José Mascote, por ello desde las 7 de la mañana de este sábado elementos de la CTE se ubicaron en lugares estratégicos para hacer cumplir la nueva medida. 20 líneas de buses que no circularán ya por las avenidas Quito y Machala. En el primer día de este nuevo recorrido son los transeúntes quienes dicen estar desorientados. Esto está demasiado congestionado, el tráfico está terrible, las personas andan de un lado para otro, no saben a dónde se cogen los buses. Bueno, un poco de confusión. Sí, porque todavía como que las personas veo que preguntan bastante, no saben que dónde coger el carro. ¿Cómo se ha sido informado? Sí, la verdad que yo recién me enteré hoy. Con esta nueva medida que inició este sábado la Comisión de Tránsito del Ecuador busca que las calles Quito y Machala tengan mayor capacidad de transportación liviana. Sin embargo, para algunos usuarios de buses urbanos debió tomarse en cuenta otras situaciones. Es una pesadilla para el usuario, el ciudadano. Esta caña ahora es doble vía, todavía es una sola vía. Era una sola vía, ahora son dos. O sea, yo lo que pienso, para mi opinión, es que será para el bien o mal del pueblo, pero lo que yo veo, para mi criterio, es que esto está mal, está insoportable estos cambios de transporte vehicular. Muy absurdo, porque ¿qué le parece a usted? Para allá, para acá y cómo giran los carros. Es algo ilógico. Y peor la sal y esta zona es oscuro. Usted ve que para venir el tráfico es oscuro. Entonces, los delincuentes van a seguir más asaltando. ¿Por qué no tiran a los carros particulares estas calles y no ponen Machala y Quito para que sean todos los urbanos que circulen? Que es lo más claro y lo más lógico. A lo largo de la calle José Mascote fueron instalados paraderos para que los pasajeros esperen buses o desembarquen. Pero estos anuncios de tránsito aún no son totalmente identificados por los usuarios. Yelena Perlaza, Telegramos Noticias.